Es bonito verlo, desde luego Neymar, ahí está precisamente jugando con Berratti Se ha equivocado ahí Nicolás de Preville que no había sentido este buen pase de Lera Ahí va, el paulista va a Neymar, mamma mía GOOOOOOOL Golazo de Neymar, sacó las telarañas de la escuadra de derecha de Costille Y así empieza el partido, así ruge y al Parque de los Príncipes, marca Neymar, Paris Saint Germain 1 Ahí viene Ney, pisando la pelota, a ver si le entra Leraje, parece que... Y para ayudar a Edison Cavani, una pareja de entre los Cavani y Kylian Mbappé La deja para Mbappé, después la para Neymar, ojo, la media punta de Neymar, la va a dejar para Cavani, Cavani Gol, GOOOOOOOL Superflow, maravilloso, magnífico Cada vez que se asocian estos tres, la cosa suele acabar así En gol del Paris Saint Germain, que ya le gana 2 a 0 al Girondels de Bordeaux Si, todo empezó con una fantasía de Kylian Mbappé Ya puede ser un problema muy grave, eh Para el Girondels de Bordeaux, la tenía Cavani El valor de Neymar, la recuperación por parte de Camano, poquito le dura el balón a Camano La tocó participar en el partido Este brasileño ha participado un poquito más, Neymar Jr. viene En el Paris Saint Germain, eh, Alfonso Areola, muy joven, eh, muy... Pues ahí está Neymar, intentando hacer daño a Kosti Tocando casi desde el centro del campo, la deja para... La acción y la falta finalmente, era Mbappé el que lo intentaba con él A mí no me parecía suficiente para quitar un penalti Falta sobre Neymar De la Liga inconforaba, ¿no? O sea... Tenemos la... de una forma histórica Y este año parece que el Monaco no se lo va a permitir tanto al Paris Saint Germain Eh... Draxler Ahí está Neymar Jugando mucho por... Llega Kimpembe Llega Cavani Cavani para Neymar Un... ¡Gol! ¡Bappé en la parada! Deja todo el hueco Ahí va Neymar ¡Neymar! Demasiado fácil, Kostil ¡Gol! De Neymar Jr. Doblete para el brasileño Otra vez vuelven los tres tantos de diferencia Al Parque de los Príncipes Un poquito... Y arranca Regatito Marquez de la casa de Neymar Jr. Y la falta de... Prácticamente a recibirla al pie Y ahora toca Neymar para Cavani Cavani buscaba Drax A tener Neymar Como se marcha Neymar del primero, no del segundo Yuri se entiende con Neymar Neymar Jr. La presión para Neymar Ahí va a ser difícil que llegue el ex de la Real Sin embargo el balón rebotado Es otra vez para Neymar Jr. En Parque grande Pues... Quizás es para que se llama Recurrir más a la solidez Ahora Neymar Con... De Breville Cuidado Tomás Menier que este Y ahí un jugador tendido en el suelo Es Neymar precisamente Que ahí... Ah... Como le dejó el toquecito, eh Leraget 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 no es un... No es un jugador... Hace Francia Un partido muy mediático Y que... Quiere dar... El... El... Espalda a Neymar Jr. Se desmarca Mbappé Continúa Neymar Continúa Neymar Continúa Neymar La deja para Di María Y al final... Tanto va el cántaro la fuente No, es Sancaré Pensaba que era Leraget Bueno... Pues el que se lleva la carturina es Sancaré Por una patada por detrás A Neymar Jr. Que ojo, lleva dos goles ya Uno de falta directa Así que... Blanco y... Donde claramente... Se está viendo uno de los mejores partidos De la temporada del PSG Y no es decir poco, eh Porque llevan ya unos cuantos buenos El del Bayern Neymar espera que venga Yuri Le deja espacios Lechuk Ahí lo puede destrozar efectivamente Se marcha Neymar Deja la pared Bien recuperada por Sancaré Y ahora el turno Marquinhos Imperial por ahí No pasa ni un balón Neymar Lo levanta para embar... Que corre, se pone casi de media punta La va a dejar para Neymar A ver Neymar No puede Es que las... Las más grandes derrotas Madre mía, qué... Qué fantasía otra vez Qué fantasía de Neymar Esto ya se lo habíamos visto Hacer con el Barça Y alguna vez ya con el San Germán Un control Que sólo hace él en el mundo, ¿no? Prácticamente Sí, 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 sí El Vals Con la... Cavani para Neymar En la media punta Neymar Le levantan el balón ¡Fuera! Y era ya para rizar el rizo Para buscar el 10 De Nadia Comaneci Neymar Le falta un par de milímetros Pero... Era para levantarse y aplaudir Vaya pasé también De Giovanni Lo Celso En la profundidad Para Neymar Jr. Que casi marcó un gol La Julien Draxler hoy Pero... La identidad del club Del Paris Saint Germain... ¡Ojo, ojo! Neymar, Neymar Una liga bastante fuerte Y que tiene solamente 20 años Entonces que... Ya veremos Encuentra a Jury Este Neymar Neymar quiere jugar ahí Pero la vuelve a recuperar El propio Neymar Para Di María Di María Que... Es verdad que el Paris Saint Germain Está en un momento Pudiendo con todo Neymar A ver quién se la... Ojo Qué bien Neymar, eh Qué bien Neymar Dentro del área Sí, que... Lleva... 20 años más Que esta nueva... Nueva generación Vamos a ver, eh Lo que puede hacer Zidane Eso podría llegar a... Hacerte estar un fin de semana En la cárcel, eh En tu país, François Por supuesto Olvidarte de Sisu Un héroe nacional En tu país 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 Veo Et